Bienvenidos al Noticielo de Biblia Libre. Estas son las noticias con Edgar Escobar. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos al Noticielo. Y aquí nuestros titulares. Pastor John MacArthur vuelve a los cultos. Nueva profecía de Eric Hidalgo. Se ha encontrado la cura para la enfermedad. Según dice una señora en Centroamérica, Dios se la reveló. Mensajes de solidaridad por todo el mundo para las personas que están sufriendo. Y el hit de la semana. Atención, el muy conocido pastor y teólogo de Grace Community Church, John MacArthur, ha decidido volver a los cultos. Aquí, su explicación del porqué. Obedeceremos a Dios en lugar de los hombres. Vamos a ser fieles al Señor y vamos a dejarle los resultados a Él. Pase lo que pase, va a hacer lo que Él quiera que suceda. Pero Él estará de nuestro lado porque seremos obedientes y fieles a su palabra. Y ese es el compromiso unánime de nuestros ancianos. Y no sé, a veces en sí una situación como esta, se puede escuchar mucha desinformación flotando alrededor. Pero no nos inclinaremos al César. César no es nuestro rey. El Señor Jesucristo es nuestro rey. Seremos amables, como siempre lo hemos sido. Vamos a darle al César lo que le pertenece al César. Pero no vamos a darle al César lo que pertenece a Dios. Seremos fieles a Él. Y eso significa que seguiremos reuniéndonos como iglesia todos los domingos. Eso no va a detenerse. No sé lo que podría venir al final de esto, pensando un poco en el futuro. O qué tipo de restricciones nos podrían ser impuestas. Pero aquí estaremos. Vamos a reunirnos como iglesia porque es lo que se nos manda hacer. Cantaremos, oraremos, tendremos compañerismo. Proclamaremos la palabra de Dios a lo largo y ancho, incluso en todo el mundo, a través de la oportunidad que tenemos de la transmisión en vivo. Tras esta determinación, fue invitado a un canal de televisión pública, a donde afirmó lo siguiente. Díganme una breve revisión de por qué crees que deberías reabrir, debido a la pandemia. Bueno, primero de todo, y primero, es un derecho de la primera demanda. Este es el Estado de América, y el gobierno no puede entrar en worship. Estamos en esa medida. La segunda cosa que hace esto tan sensible es que en el estado de California, hay 40 millones de personas. 8,500 de ellos han diedado con COVID. Eso es 0.002. En California, hay un 99.99% de la oportunidad de sobrevivir con COVID. Entonces, ¿por qué no se cerrar el estado de la ciudad? Y, principalmente, cuando la gente se acercó a la gente, y a veces, se acercó a la gente que se acercó a la muerte, se acercó a la iglesia, donde la mayoría de las relaciones de la sociedad existen. Se acercó a la gente que no se acercó a la narrativa. Se acercó a la narrativa. Y se acercó a la gente que se acercó a la narrativa. Sin embargo, esta decisión de MacArthur ha tenido reacciones a favor y en contra. Jonathan Lehman, director editorial del grupo ministerial Nine Marks y anciano de la iglesia bautista Chevrolet en Maryland, escribió una columna en respuesta al anuncio de MacArthur. Él dice estar de acuerdo en parte con lo que MacArthur afirma, pero estar absolutamente preocupado por las afirmaciones también que hace alrededor de poderse o tenerse que reunir. Según Lehman, la iglesia en otras oportunidades ha tenido también que alterar su liturgia, dependiendo de emergencias a nivel mundial. Y da como ejemplo las iglesias de las ciudades costeras durante la Segunda Guerra Mundial, que acomodaron los requisitos de sus ayunos vespertinos en caso de que los aviones enemigos golpearan las costas. Estas iglesias no insistieron en que el gobierno no tuviera derecho a restringir su adoración, escribió Lehman. En otras palabras, solo porque piensas que Dios finalmente reivindicará tu decisión de desobedecer al gobierno en el último día no significa que sea prudente. Es posible que tengas otras opciones que eviten la atención indebida. Lehman agregó que si bien también está preocupado por el cronograma indefinido proporcionado por California sobre las restricciones, le preocupaba que la postura de Grace implicara que la iglesia no crea que hay una amenaza real con esta enfermedad. Irónicamente, una de las personas que apoya a MacArthur sin decirlo, obviamente de manera directa, es Rudy Gracia, un pastor que tiene muy poco que ver con MacArthur, pero que afirma que quienes no están asistiendo a la iglesia en este momento son unos cretinos. Hay muchas iglesias todavía en la misma Florida que no abren. Están encerrados. Este es el tiempo donde se van a separar los cristianos de los cretinos. Este es el tiempo donde se va a ver lo que es el trigo y la cizaña. ¿Pero está usted de acuerdo con lo que John MacArthur está diciendo y con lo que Rudy Gracia afirma? ¿Hay que volver a las congregaciones? ¿Son unos cretinos aquellos que no están asistiendo? Desde la opinión de este humilde servidor, en este momento debemos ser prudentes. Así sea una sola persona que se pueda salvar, que podamos evitar que muera, es responsabilidad de la iglesia tomar todas las medidas posibles para que así sea. No duraremos para siempre en cuarentena. No podemos hacerlo. Tendremos que volvernos a reunir físicamente. Pero por ahora lo más prudente es seguir predicando la palabra por otros medios y buscando alternativas. No sabemos cuál sea la intención de John MacArthur o de Rudy Gracia. Seguramente como la de otros. Seguramente están viendo su economía afectada. Pero es bueno saber y entender que este es un momento de prudencia y sabiduría. ¿Pero qué opina usted? Coloque aquí en la caja de comentarios su opinión al respecto del tema. Y ahora un flash informativo en su noticielo de Biblia Libre. Cambiando de información vamos a hablar sobre el autodenominado profeta Eric Hidalgo Ozuna. Sí, sé que cambiar de John MacArthur a Eric Hidalgo es como cambiar del Real Madrid al Deportivo Tapita. Pero perdónenme la inferencia por un segundo. El recordado Eric Hidalgo Ozuna. Recordado por haber maldicho o aplicado una maldición a Netflix. Netflix y sus fundadores Rick Hastings y Mark Random y la empresa brasileña Burlona, la que creó la película del Cristo Homosexual. Netflix, como nadie ha tenido los pantalones bien puestos, ni ha sido bien macho espiritualmente para declarar sobre ti una palabra profética. Netflix, yo declaro sobre tu vida que serás una empresa maldita, que caminarás a partir de hoy en maldición. Netflix, todos los que estén contigo caerán. Todos los que se añadan a la aplicación Netflix caerán bajo enfermedades de muerte, como cáncer, como sida, como tumores, fiebres crónicas, como enfermedades incurables que los médicos no tendrán explicación. Sí, señores, este recordadísimo señor acaba de afirmar que después de esta crisis se levantarán ministerios superiores al ministerio de Cristo. Escúchelo. El Espíritu Santo me dice que en este tiempo Dios va a levantar hombres y mujeres con ministerios más grandes y más poderosos que el ministerio de Jesucristo. Y si no me quieres creer, búscalo en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, y te convencerás. Sabemos que nadie es superior a nuestro señor Jesucristo y que está haciendo este señor una pésima interpretación hermenéutica del pasaje. Las obras superiores que haremos es la evangelización de millones de personas que llegarán a los pies de Cristo y que han llegado durante toda la historia a los pies de Cristo. Así que bueno, una muy particular forma de este autodenominado profeta que además es supermodelo. Y me late que también es actor. Muy bien, y por otro lado de la información tenemos la verdadera, escúchame muy bien, la verdadera historia de David y Sansón. La historia de Sansón y David, ¿verdad? ¿Han oído esta historia? Este Sansón tenía una boca tan floja, amenazaba y dice la Biblia que amenazaba de 10 de noche al pueblo de Israel. ¿Que no era el de otra historia diferente? Y atención, si usted está preocupado, no se preocupe porque ahora sí, ahora sí Dios reveló la cura para todas estas cosas. Tranquilo, está en Centroamérica. Bueno, en Centroamérica han habido muchos pastores que han estado muriendo incluso por esta terrible enfermedad que está acongojando al mundo. Y aquí tenemos algunos documentos que certifican a algunas de las personas. Esto es un documento oficial que certifica quienes han estado muriendo desafortunadamente. Nuestras condolencias para esas familias, pero bueno, hay una señora que dice que Dios le reveló la cura. Escuchémosla. Otra vez mi cuerpo volvió a entrar en Francia. Entonces ahí él me empezó a explicar y me dice, me dio el nombre de la cura, me dijo la cantidad exacta de la cura. O sea, me explicó todo. Él hasta me hizo probarlo de una manera súper natural, para decirle. Porque no es algo que él vino y me dio, sino súper natural. Como mi cuerpo no estaba ahí. De una manera súper natural. O sea, él me dio. Yo sentí todo lo que la persona siente cuando se toma. Todo, todo. O sea, que él me explicó todo. Todo. Mi cuerpo entró como en un trance. Y de repente, Dios, lo que era Dios, me empezó a decir. El virus viene de la tierra. El virus vivía encima de un húmedo. Es como una espora. Él es una espora. Entonces, ¿qué pasa? Él vivía en un lado frío. Pero como la tierra no estaba mirando normalmente, donde él vivía, se tornó caliente. Entonces, el virus se murió. El hongo se murió. Y la espora que vivía encima se salió de la tierra. Entonces, él me dice, más, yo lo dejé salir por la desobediencia del hongo. Aproximadamente 30 personas por día llegan o mandan a buscar el remedio para este virus. No lucrarás. Fue una de las órdenes que Dios le dio a esta mujer. Después le habló de multiplicación. ¿Cómo fue? De la multiplicación. Que si no se hacía, lo que él quería ponerse era que yo tenía la cura. O sea, prácticamente escondida. Pero era por temor a Dios. Porque como le explico, que si la gente se enteraba, muchos iban a lucrarse con eso. Iban a empezar a tomarlo como él no quería. Y ya, y cosas así, entonces él iba a tener, o sea, que por cada signo iban a hacer 200 y así sucesivamente. Hasta que todo el mundo quedara infectado. ¿Qué piensa usted? ¿Esta señora tiene la cura? ¿Dios se la reveló? ¿O simplemente está enfermando del estómago a millones? Escríbalo aquí en la caja de comentarios. Aquí tenemos un mensaje muy bonito del jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado, conocedor de la palabra de Dios. Un mensaje para la Iglesia de Cristo. Decida, tú simplemente quieres ayudar a las otras personas de eso que recibiste, poder darle a nosotros. Obviamente no es simplemente dinero, sino porque tú puedes ayudar a muchas personas con dinero, pero si se le acaba otra vez van a tener como esa necesidad, ¿cierto? Y bueno, tú simplemente con un abrazo, con escuchar, es como podemos hacer como para que no vuelvan, digamos, a coger esos caminos que por ahí son malos, ¿no? Entonces tratamos de principios y valores y tratar de llevarlos a que puedan ver que hay nuevas oportunidades y que si ponen obviamente todos sus sueños en manos de Dios, así como lo hizo conmigo, también lo puedo hacer con muchos niños que están ahí en la fundación, digamos, en la parte del fútbol. Tenemos también teatro y todo eso. Entonces el Señor siempre quiere cumplir los sueños, es que no dejemos de soñar y creer en ellos y obviamente, aunque vengan momentos difíciles, es seguir creyendo que Él lo puede hacer. Aunque los auditorios donde se reúne la iglesia siguen cerrados, el evangelio es cada vez más público y visible en la vida de cada persona que hace parte de la iglesia, afirmó el futbolista colombiano. Aunque Cuadrado juega con cristiano, para mí que el cristiano es Cuadrado. Finalmente llegamos a nuestra sección, el hit de la semana, nuestra sección aquí de entretenimiento y esto no tiene mucho que ver con el cristianismo, pero es tan buena esta canción, es tan buena que vamos a escucharla. Si tú, si tú dejas de jugar y te concentras, tú vas a terminar. Uy, yo copio, 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 copio hasta el final, y cuando veo faltan diez preguntas más. Bájale, 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 maestra, me duele la mano y se me durmió el pulgar. Bájale, 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 Moisés, si no la profe te va a poner una vez. Bájale, 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 maestra, entiende que ahora la maestra es mi mamá. Bájale, bájale, bájale de jugar, porque ahorita nos ponemos a estudiar, a estudiar. Nos vemos la próxima semana, aquí, bueno, no sé si la próxima semana, pero muy pronto aquí, en el Noticielo de Biblia Libre. Hasta aquí, una nueva emisión de su Noticielo de Biblia Libre. Gracias por acompañarnos.